Teníamos una expectativa de un año neutro con algunas precipitaciones inclusive por encima de la media pero las últimas predicciones que están informando los climatólogos es que capaz que tengamos precipitaciones por debajo de la media. Así que bueno, esos son un poco los parámetros con los cuales nos estamos manejando y la información que le va a estar llegando en estos días a los productores teniendo en cuenta esto. Y básicamente porque el año pasado tuvimos una afectación muy grande por esta famosa chicharrita que repercutió en la cosecha del maíz. Entonces bueno, estas proyecciones están buenas para poder hacerla, para poder pensarlo también en base a todo esto que tuvimos como antecedente y ver qué perspectivas tenemos con la siembra de maíz sobre todo el maíz tardío. ¿Ha habido avances en el combate de la chicharrita? Sí, se ha hecho bastante. Esto como que nos agarró medio de golpe porque fue una explosión de este insecto que contamos un poco que transmite un virus, un complejo de virus muy importante que afectó a la producción. Y bueno, tuvimos bastantes avances porque ya se pudo detectar la característica que tienen estos virus, las características que tienen las chicharritas. Bueno, y eso fue un aprendizaje bastante grande. Y bueno, como te comentaba hace poco, ya también tenemos ahí algunas perspectivas que tienen que ver con esto del seguimiento más de cerca de este ciclo para poder actuar concretamente. Así que bueno, creemos que ahí se ha avanzado bastante y bueno, ya hay otras herramientas. A pesar de todo esto, cómo impactó y que fue muy de golpe porque este ciclo es como que explotó y no había previsiones. Pero bueno, ya tenemos algunas herramientas más que como país para afrontar la campaña que viene.